En nuestra democracia, tú decides quién merece tu confianza y tu voto. Mis compromisos contigo están hechos. Vamos por la recuperación de la paz y la tranquilidad. Vamos por más recursos para mejorar carreteras, fortalecer la actividad turística y educación y trabajo para nuestros jóvenes. Devolvamos el brillo y la fuerza que merece nuestra zona. Este 7 de junio, vota con todas tus ganas. Vota con ilusión. Vota para mejorar. Que tu voto sea por Paloma.